Macho de Paca Macho de Paca, macho de Paya Me tienen los pollos metidos en un rollo Y es para bailar Hay que ritmo pa' gozar Hay que ritmo pa' bailar Hay que ritmo pa' gozar Hay que ritmo pa' bailar Hay que ritmo pa' gozar Hay que ritmo pa' gozar Hay que ritmo pa' bailar Hay que ritmo pa' gozar Hay que ritmo pa' bailar Hay que ritmo pa' gozar Hay que ritmo pa' bailar Hay que ritmo pa' gozar Hay que ritmo pa' bailar 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 Gracias.